La muerte de Justin Cornejo, jugador profesional ecuatoriano del Barcelona SC, ha causado conmoción en todos los ecuatorianos. La noticia de su fallecimiento sorprendió a todos. Un joven que tenía aún una larga vida por vivir, metas por cumplir y muchos goles que tapar. Lamentablemente, a veces la vida es injusta y nos quita a personas que aún les falta mucho por vivir, dejando en profundo dolor y desconcierto a sus familiares, a sus amigos y a todas las personas que lo conocíamos quienes hoy lloramos su partida. Justin Orlando Cornejo Mendoza nació en Guayaquil el 30 de septiembre del 2003. Era un joven humilde y tranquilo que se formó en las categorías formativas de Barcelona Exporting Club y Torero Fútbol Club de los amarillos que juega en la segunda categoría del Guayas. En el 2022 jugó un partido amistoso con la selección de Ecuador Sub-20 y fue titular en la derrota ante Paraguay por un marcador de 2 a 4. En su cuenta de Instagram compartía su evolución como jugador donde destacaban imágenes en las que se le ve con las estrellas argentinas, Carlos Tevez y el Kun Agüero, invitados por Barcelona para la noche amarilla de 2022 y 2023. Sobre la causa de su muerte, se conoce que Justin, luego de los entrenamientos, sufrió una caída en su casa que afectó su cabeza, por lo que rápidamente lo hospitalizaron en una clínica de Guayaquil. Su estado era grave, así que todos temían por lo que podía pasar. Familiares y amigos estuvieron presentes en la clínica, también todos los jugadores de la plantilla del Barcelona SC y entrenadores, quienes lo acompañaron hasta el momento en que Justin perdió la vida. Los médicos lo declararon con muerte cerebral. La doctora Dayana Tapia dice que se declara muerte cerebral cuando las funciones del cerebro están prácticamente nulas en la persona, pero su corazón y pulmones todavía sirven porque están conectados a unas máquinas. Sin embargo, al momento que se desconecte a la persona de las máquinas, el corazón y el pulmón dejarán de funcionar. Lo que le pasó a Justin Cornejo, y es que esta fuerte caída que tuvo, le provocó un daño en el cerebro lo que a su vez le provocó la muerte cerebral. Según esta doctora, cuando Justin se cayó y quedó inconsciente, lentamente se generó la destrucción completa e irreversible del cerebro, lo que ocasionó que su corazón y pulmón empezaran a perder su vitalidad, por lo que rápidamente tuvo que ser conectado a una máquina artificial para mantener sus funciones. Las horas pasaron y según los exámenes que le hacían, encontraban que su cerebro ya estaba completamente muerto, ya no había nada que hacer. Así que los doctores y todos sus familiares tomaron la triste decisión de desconectarlo de la máquina. En ese momento fue cuando Justin dejó de respirar. Sin lugar a duda, un triste suceso que deja a toda su familia, amigos y seguidores, con un gran dolor en el corazón, completamente destrozados y sin aún creer que esto es verdad. Mi nombre es Elena López y de parte de todo el staff de Información VIP, que descanse en paz Justin Cornejo.